Se esperaba que fuera un día alegre. Miles de aficionados, hombres, mujeres y niños esperaban el encuentro entre los dos grandes del fútbol hondureño, el Motagua y el Honduras Progreso. Un duelo que definiría quién se llevaría el título nacional. Sin embargo, la alegría y el entusiasmo quedaron enlutados. La tragedia ocurrió cuando cientos de fanáticos intentaron ingresar por la fuerza en uno de los portones del Ala Popular, pero para tratar de detener la estampida, la policía lanzó gases lacrimógenos y chorros de agua. Una mujer embarazada y al menos otros tres murieron asfixiados. El presidente Juan Orlando Hernández mostró su pesar por lo ocurrido. Nuestra solidaridad con las familias de los fallecidos en las afueras del estadio, los cuerpos de investigación deben encontrar causas y tomar acciones. El Estadio Nacional de Honduras tiene una capacidad para 35 mil personas y a pesar de los cientos de fanáticos apostados a las afueras con boleto en mano, ya el estadio estaba ocupado a su máxima capacidad. El partido se disputó a pesar de la tragedia y el Motagua se coronó campeón al vencer 3 a 0 al Honduras Progreso.